...en esta edición de Cable Noticias para contarles que a pocos días de estas nuevas elecciones el candidato diputado por el Frente Amplio, Jorge Benito entregó un mensaje a los habitantes de la provincia de San Antonio. Estas fueron sus declaraciones. Está instalada la sensación de que la política no cambia en nada nuestras vías y nosotros les decimos que sí, que sí, sí cambia. Si los remedios y los medicamentos son un negocio o no, eso es política. Si este puerto que tenemos a nuestra espalda deja o no riqueza en el territorio, en la comuna, en la provincia, es política. Para mí es indignante que el puerto que mayor riqueza genera para el país más de 300 millones de pesos cada hora, 24 horas al día, 7 días a la semana, deja cero en la comuna. ¿Por qué sin Viña del Mar el casino deja 20 mil millones de pesos al año para la comuna? Acá en San Antonio el puerto no deja nada. A eso hay que ir a ganar el 19 de noviembre. No más AFP. Pensiones por lo menos igual, salario mínimo. Sacar el negociado de ciertos aspectos de nuestras vías. Es posible. Nos van a decir que no. No. Piñera dice que no quiere condenar el CAE, por ejemplo, a la deuda por estudiar. Guiller dice que no es posible. Con Beatriz Sánchez decimos que sí queremos, pero solo lo lograremos con el poder de muchos. Así que el llamado con urgencias es a todos los porfiados, a todos los que despotricamos muchas veces en contra de los políticos. Los que no se quieren bajar el sueldo, que son los parlamentarios de esta zona. Los que no quieren tramitar el proyecto para poder limitar la reelección. Los que no quieren tramitar y ponerle urgencia a la ley ciudad-puerto para que el puerto tributa acá. A ellos hay que ir a ganar este 19 de noviembre con una sonrisa en el rostro, pero también con el corazón apretado. Pensando en que un país más justo es posible para que podamos trabajar acá, pensionarnos dignamente. y también ver crecer a nuestros hijos y nuestros nietos sin la necesidad de tener que emigrar a Santiago que actúa como un gran pulpo que muchas veces nos absorbe en nuestras vidas. Pasas para la memoria, para que recuerden que los mismos de siempre no van a ser los cambios que el país necesita y que ustedes deciden a quienes mandamos para la casa y a quienes ponemos a trabajar. Vota Jorge Brito, diputado G59.